El alcalde de Montería, Hugo Gergelén, reportó nuevos avances del proyecto de transporte fluvial Bucinú en la estación de Centro Verde y adelantó que en un mes termina en la primera estación. El mandatario dijo que para la visibilidad de los ciudadanos, ahora es notoria la magnitud de un proyecto ambicioso en materia de turismo y amigable con el medio ambiente. Esto está avanzando de una manera que ustedes no se imaginan. Ahí pueden ver lo que es la pasarela. Yo me encuentro aquí en ya la plataforma de donde van a salir nuestras embarcaciones. Esto está realmente espectacular. Las fotos que hemos puesto que son aéreas y que hemos puesto ahí en las redes sociales no alcanzan a dimensionar la magnitud de lo que será este proyecto para la ciudad de Montería. Y acá ya faltan aproximadamente en esta estación un mes más de trabajos. Ya lo que falta simplemente es fallada, algunas barandas y otras cosas más, pero vamos muy bien. Un proyecto que estoy seguro que le va a cambiar la cara a nuestra ciudad y que va a poner al río Sinú como eje, direccionador de turismo en nuestra ciudad. De la misma manera, dijo que en Rancho Grande ya inició la instalación de los pilotes en el embarcadero que tendrá ese punto sobre el Sinú. Además de ello, indicó que en Cartagena se están ejecutando obras que tienen que ver con el tercer embarcadero ubicado en la calle 22 con avenida primera.